La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 20 de octubre del 2022, jueves de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario, memoria libre de Santa Margarita María de la Coc, virgen, común de santas mujeres para religiosas. Santa Margarita María de la Coc nació el año 1647 en la diócesis de Otan, Francia. Entró a formar parte de las monjas de la visitación de Pagay Lemonial. Llevó una vida de constante perfección espiritual y tuvo una serie de revelaciones místicas, referentes sobre todo a la devoción al corazón de Jesús, cuyo culto se forzó desde entonces por introducir en la iglesia. Murió el día 17 de octubre del año 1690. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Margarita María de la Coc. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Ahora, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Margarita María de la Coc. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Margarita María de la Coc. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro. Porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Margarita María de la Coc. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Margarita María de la Coc. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Margarita María de la Coc. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Margarita María de la Coc. Dichosas sois vosotras que guardasteis con amor maternal en vuestro seno la palabra del Hijo que engendrasteis en la vida de fe y de amor pleno. Dichosas sois vosotras que en la vida hicisteis de la fe vuestra entereza. Vuestra gracia en la gracia fue asumida. Maravilla de Dios y de belleza. Dichosas sois vosotras que supisteis ser hijas del amor que Dios os daba. Y así en la fe de muchos madres fuisteis, fecunda plenitud que nunca acaba. No dejéis de ser madres en la gloria de los hombres que luchan con anhelo. Ante Dios vuestro amor haga memoria de los hijos que esperan ir al cielo. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Antífona del Salmo 50 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo. Quedaré limpio. Lávame. Quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofrecieron holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Alégrate Jerusalén, porque en ti se reunirán todos los pueblos. Antífona del cántico, tomado del libro de Tobías, capítulo 13. Que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén. Jerusalén, ciudad santa. Él te castigó por las obras de tus hijos, pero volverá a apiadarse del pueblo justo. Da gracias al Señor como es debido, y bendice al Rey de los siglos, para que su templo sea reconstruido con júbilo. Para que Él alegre en ti a todos los desterrados, y ame en ti a todos los desgraciados por los siglos de los siglos. Una luz esplendente iluminará a todas las regiones de la tierra. Vendrán a ti de lejos muchos pueblos, y los habitantes del confín de la tierra vendrán a visitar al Señor tu Dios, con ofrendas para el Rey del cielo. Generaciones sin fin cantarán vítores en tu recinto, y el nombre de la elegida durará para siempre. Saldrás entonces con júbilo al encuentro del pueblo justo, porque todos se reunirán para bendecir al Señor del mundo. Dichosos los que te aman, dichosos los que te desean la paz. Bendice, alma mía, al Señor, al Rey soberano, porque Jerusalén será reconstruida, y allí su templo para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Jerusalén, porque en ti se reunirán todos los pueblos. Sion alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Antífona del Salmo 147 Acción de gracias por la restauración de Jerusalén Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Lectura breve De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 12 Versículos 1 y 2 Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable, y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Dios la socorre al despuntar la aurora. Dios la socorre al despuntar la aurora. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Al despuntar la aurora. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios la socorre al despuntar la aurora. Mi porción es el Señor, bueno es el Señor para el alma que lo busca. Antífona del cántico evangélico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, tenemos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi porción es el Señor. Bueno es el Señor para el alma que lo busca. Pereces, unidos hermanos a las mujeres santas, aclamemos a nuestro Salvador y supliquemosle diciendo, Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que perdonaste a la mujer pecadora muchos pecados, porque tenía mucho amor, perdónanos también a nosotros, pues hemos pecado mucho. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, a quien servían en el camino las piadosas mujeres, concédenos que sigamos tus pasos. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, Maestro bueno, a quien María escuchaba y Marta servía, concédenos servirte siempre con fe y amor. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que llamaste hermano, hermana y madre, a todos los que cumplen tu voluntad, haz que todos nosotros la cumplamos siempre de palabra y obra. Ven, Señor Jesús. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Ven, Señor Jesús. Dirijámonos al Padre con las mismas palabras que nos enseñó el Señor. Padre, 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 Padre Vitoribus nostris, etne nos inducas, intentationem, sed liberanos a malo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, en nuestros corazones el mismo espíritu con que enriqueciste a Santa Margarita María de Alacoc, para que lleguemos a un conocimiento profundo del misterio incomparable del amor de Cristo, y alcancemos nuestra plenitud según la plenitud total de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleva a la vida eterna. Amén. Amén.